Familiares de los detenidos por el caso de Air France se reunieron en las afueras del circuito judicial de Macuto para pedir a las autoridades del TSJ pronunciarse por el retardo procesal que existe desde hace 4 años y 6 meses. Buenos días, mi nombre es Omar Jaime Rodríguez, soy de la entidad 5.040.825. Soy uno de los familiares del caso Air France. Nos creamos un comité de familia porque queremos hacer un llamado al TSJ para que a través de la sala de casación penal de ese tribunal se pronuncie con un retardo procesal que existe en este caso. Hacemos ese llamado al TSJ porque ya ese retardo tiene aproximadamente 4 años y 6 meses que no se pronuncia. Y nosotros queremos que se pronuncie para saber de verdad qué es lo que va a suceder para que nuestros abogados puedan ejercer la defensa hacia nuestros familiares. También yo llamo a lo que se llama la revolución judicial impulsada por el presidente Nicolás Maduro donde dice que no debe existir ninguna falla que aqueja a la justicia venezolana. Si aún persiste así, entonces aquí hay un retardo procesal. Debería el Estado asumir esa revolución judicial para que nuestros familiares... Gracias. Gracias.